Dicen que su andar en la antesala del deseo Lujuria trasnochada en aventuras inconcables Que solo ella conoce de perfumes importados Y que suele hacer sufrir como violín desafinado Cuentan de la risa y la locura de medida De amor y sexo a prisa deslizándose en la esquina Dicen tantas cosas más yo siento que la quiero Como el verso que me falta por decir Y no me importa su vida pasada Ni sus amores ni sus desenfrenos Ni cuantas noches tuvo de locura Eso secreto lo guarda la luna Y no me importa su vida pasada Ni sus amores ni sus desenfrenos Ni cuantas noches tuvo de locura Eso secreto lo guarda la luna Ni sus amores 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 ni sus am Ni sus amores, ni sus desenfrenos Ni cuantas noches, todo de locura Ni sus amores, ni sus desenfrenos Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es que en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que te parece mero Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido valor Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gracias por ver el video.